Puedo oír tu voz en la plaza desierta y no crecen las flores para hacer la diadema que corone tu nombre en los días de fiesta y cuando vayan a romperte el corazón bajo las banderas Piensa en mí, tal vez necesite tu amor para mojarme los labios tal vez necesite tu amor para barrer algún rincón en mi diario desolado razón, tal vez necesite tu amor Ha salido el sol en las playas de aseña donde rompen las olas entre flores y piedras entonces nadie va a romperte el corazón solo las cadenas piensan en mí tal vez necesite tu amor para mojarme los labios tal vez necesite tu amor para barrer algún rincón en mi diario desolado razón, tal vez necesite tu amor 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 ¡Gracias!